Yo reconozco que el comienzo de esto, allá cuando empezamos, mucho antes del 2006, tiene que ver con aquel concierto en el año 90 de Pavarotti y Domingo Carrera en las Termas de Caracala, cuando desacartonaron la lírica. Entonces, nosotros con el tiempo veíamos que se podía agregar cosas. ¿Cómo eso de ir explicando? Hay mucha gente que no sabe lo que dice la letra de la donna en móvil, ni de Nesundorma, ni nada de eso, ni de matinata. Entonces, cuando les explicamos, vemos que la gente, ah, mirá vos, eso era lo que decía. Así que, es una manera de, hay gente que a lo mejor en su vida va a ir a Buenos Aires y en su vida va a ir al Teatro Colón. Por eso nos encanta traer lo que hacemos en el teatro, lo tenemos acá, con la misma calidad. Quizás con un poco más de cariño hacia la gente para poder explicarse lo mejor. Y si bien no es un estilo musical popular, hoy han tenido una gran interacción con el público en la participación y en el humor que ha tenido este espectáculo. Bueno, es fundamental, es fundamental, porque nosotros decimos que esto no es un concierto. Sería ópera con cierto show. Para tratar de que, si no, cuando comenzábamos, que todavía no estábamos así, y íbamos cantando cinco, seis, siete temas líricos, líricos, líricos. Y cuando vimos que la gente empezaba a hablar con la gente, con la que estaba al lado, dijimos, esto ya está aburriendo, había que cambiarlo. Entonces empezamos. Hoy hicimos una selección de boleros porque sabíamos que había gente en nuestro target que nos ha encantado el bolero, hicimos la selección de boleros. Así que después el toque de humor que pone Arnaldo, que es realmente el que tiene la chispa del grupo. Así que eso realmente lo disfrutamos muchísimo, que es lo fundamental.